En los últimos días he tratado de buscar un poco de armonía en este mundo caótico, un poco de aire fresco escondido en estos bosques andinos, un poco de vida en la naturaleza, una conexión, un poco de paz. Coroico, conocido como el Pueblo de la Eterna Primavera, una pequeña ciudad en el Noryunga de La Paz, con una extensión de 1,088 kilómetros cuadrados y una altitud de unos 1,400 metros sobre el nivel del mar. Con variedad de lluvias prolongadas, mieblinas dispersas y un clima cálido todo el año. Por aquí el turismo es muy variado, pero creo que me gustan más los alrededores, subidas, bajadas, calles mágicas apartadas del tiempo, vistas increíbles, un estilo particular, un respiro, una vida. Pero toda existencia necesita de una fuente de energía, un elixir mágico de la naturaleza eterna. Agua. Agua. Por esta zona hay variedad de cascadas, ríos y pozas. Armonía en su máxima expresión. Agua. 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 Bosques, ríos, aire fresco, pero... ¿hasta cuando? Entre 1990 y 2015 se deforestaron 96,9 millones de hectáreas en América Latina. y en los últimos tiempos se produce un promedio de 230 mil incendios forestales al año. Y es más, solo el 2,5% del agua en el planeta es agua dulce y por no cuidarla se prevé que para el 2025 cerca de 2 mil millones de personas vivirán en países donde la escasez de agua será inminente. Por un momento quiero dejar de pensar en lo peor Hoy desperté en un paraíso con ganas de vivir, pensar y respirar Estoy seguro que entre todos encontraremos la forma de convivir con la naturaleza para tener un respiro de la realidad una conexión un poco de paz